Chicos, un poco de técnica, vamos a trabajar varias cosas, ok, con los guantes bucal en condición de combate directamente, y ya está, vámonos, ok, vamos a trabajar, ya me en sitio, recojo, crochet, boleada de crochet, ok, ya me en sitio, crochet para delante, ok, boleada, recojo mis piernas mandando derecha, gancho, derecha, repito, ya me en sitio, recojo, pan, busco lejos con el crochet izquierdo, mando derecha recogiendo pierna, gancho izquierdo, derecha, ok, repito otro ángulo, pa, 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 repito, ya, recojo, crochet para delante, derecha para delante, gancho derecha otra vez, repito, andava por ahí, andava por ahí, andava por ahí mismo o� facciam Germany, esta hermosa 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 21, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 30. ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, tiempo! ¡Ok, ahora vamos a trabajar! ¡Suscríbete! 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 ganso jab, ganso ganso donde lo puedo dos ganso ganso cruce, anda listo, hacemos diez seguidas y se vean 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 último ok tiempo ahora vamos a ver próximos vídeos dos otros más